Y miles de migrantes esperan en tiendas improvisadas y carpas en un pequeño pueblo de Oaxaca el nuevo permiso de tránsito impuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una situación que preocupa por las condiciones de insalubridad y hacinamiento en las que se encuentran estas personas. Esto en el contexto de la intención que tienen los migrantes de ir al norte. Recordemos la terminación del próximo miércoles del título 42 que aplican autoridades de Estados Unidos. Con una bebé muy pequeña.